Claro. A ver, los tratamientos de flacidez del cuello son externos e internos. El tratamiento más natural y el que no pasa nada en ningún paciente es el ácido hialurónico. Lo podemos poner desde los 20 años hasta los 80 y con cualquier tipo de enfermedad, a no ser que sea una enfermedad autoinmune que esté activa. Pero yo he tenido pacientes con hipertiroidismo, con anticuerpos, con enfermedades de cáncer de todo tipo que les pongo ácido hialurónico y no pasa nada. Entonces en la zona del cuello, en su caso, pues le recomendaría ácido hialurónico para no tener ningún tipo de riesgo. ¿Qué hacemos? Hidratarlo y eso hace que se genere colágeno. ¿Qué también se podría tomar colágeno a nivel o dar para ayudar a esa flacidez? En plan de pomada, ¿no? Pomada. El colágeno sería oral y el ácido hialurónico sería inyectado. Ah, inyectado. Sí. Inyectado no puedo. Vale, gracias.